SANTORRITA SANTORRITA AHÍ ESTAMOS POR LLEGAMOS Y AHORA ESTAMOS YENDO UN TAMBO A UN REFES QUE TIENE COMO ENTRADA PÚBLICA VES SI ES EL CARTEL QUE YO TE ESCÍA DEL OTRO DÍA EL OTRO DÍA VINIMOS Y ME QUEDE COMO MUCHAS ACA HAY QUE ENTRAR O NO? NO BLUE BLUE Y LAS CASAS ACA TIENEN OSE LA GENTE QUE VIVE EN ESTAS CASAS TIENEN VAQUITAS TIENEN SU TAPNEGOLET GALLINAS Y ACA TE VIVE... MIRÁ AHÍ HAY UN TAMBO ENORME ESO ES UN TAMBO ENORME AH AQUA AQUA Y VENIMOS AQUI ESTAMOS DE VISITA EN UN TAMBO QUE SE LLAMA CURLENDER FARM ESTAMOS 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 TENÍA 16 AÑOS HICE UN PLAN QUE VIENE ISRAEL 6 MESES A VIVIR TABAJÉ EN UN TAMBO 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 NO LO AHÍ DICE ESE CARTEL LO LE AGIL QUE NO LE DE DE COMER SIN PERMISO ..... UM Mira, DEL mask De dónde... De andar... ¿Por qué? ¡Hola! ¡Hola! ¿Se puede acariciar? Sí, no sé si muerda No creo que muerda A ver acariciarle así ¡un poquito! No, émos primero Sí Chupan, chupan Ligia, acariciala Es la leche chocolatada A ver, toca la Ligia Mira, no te hace nada Mira, qué bonito Chupan Tiene la lengua larga ¿Qué pasa? ¿Se las puede tocar o las bocas? No, no se las puede tocar ¿Por qué? Porque algo de corona Bueno, con teo ya no las toquen No las toquen Navarri, dándole la leche Toma, Toma Ligia, vení, dale A ver Esa tiene hambre ¿Es leche o agua? Agua Ligia, trae Hola 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 Espera, firmame 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 Doblale, así tome, doblale Así Sí Me firmaste sacándome la leche ¿Qué es lo? Acariciala ¿Tienes? No Acá vamos a entrar Estamos juntos en la delegación rusa Alejandra Tienes ¡Ahí aquí Tienes Tienes Cué Tienes fué ¡Me ¡Vamos! hay un olor asado no son como cuatriciclos pero distintos vichar hola